Ande con cuidado si da su primer pasito Que no es cosa fácil aprender a caminar Pise suavecito mientras crece la confianza Y un camino nuevo despertando irá Pise suavecito mientras crece la confianza Y un camino nuevo despertando irá En el día a día pise como si bailara Siguiendo los sueños que usted eligió soñar Pero si el camino se oscurece de injusticia Tendrá que aprender también a zapatear Pero si el camino se oscurece de injusticia Tendrá que aprender también a zapatear Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida Sin embargo, en cada vida, sin cada vuelo En cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseño Deseo con todo mi corazón que atraigan lo que esperan Proyecten lo que desean Que se conviertan en aquello que respetan Y que reflejen todo lo que admiran Déjeme decirle que no hay una sola senda Quedan infinitos mundos para imaginar Bienvenidos a quinto grado, llenitos ¡Gracias!